Traducido por Marie Arias Gracias. 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 It's a mini Segway. Yeah. Gracias. 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 Thanks. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de ahí, ahí está. Es un poco de música. Y de ahí está. Y de ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!